Ay, ya no quiero tus besos Ay, ya no quiero tu amor Ay, ya no quiero tus besos Ay, ya no quiero tu amor Yo quiero que te marches Sin que estaré mejor Yo quiero que te marches Sin que estaré mejor Y tú tienes la culpa Puedes jugarse con mi amor Yo ya no quiero verte Es mejor decir adiós Ahí me duele lo que hiciste Heriste a mi corazón Ahí me duele lo que hiciste Heriste a mi corazón Pero ya te he olvidado Y ahora estoy mejor Pero ya te he olvidado Y ahora estoy mejor Y tú tienes la culpa Pues jugaste con mi amor Yo ya no quiero verte Es mejor decir adiós Samuel Alejandro El amor de papá Y tú tienes la culpa Y tú tienes la culpa Pues jugaste con mi amor Yo ya no quiero verte Es mejor decir adiós Yo ya no quiero verte Gracias por ver el video Yo ya no quiero verte